muy buenas tardes estoy en la asesina del bellavista que el bellavista me gustaba mucho en las últimas veces este ya está bien está muy bien y te sirven muy vasto y da unas tortillotas de harina pero impresionantes pero este muy muy bien servido pero muy 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 bueno y está bien pero este bueno está bien ya punto y yendo hacia querétaro abrieron un restaurante muy grande que no no se llena como él como el bellavista aquí se llama la asesina el bellavista sucesina por cierto que es la especialidad a mí es así no me ha nunca me ha convencido me parece demasiado dura pero este es muy socorrida de las tortillas de harina unos burrazos que hacen entonces paramos a comer aquí ya son seis y media dije de una vez hacemos la videocharla porque si no la iba a andar haciendo por ahí de las ocho de la noche a qué hora cuánto dice que hacemos una hora todavía sí por ahí de las ocho de la noche es mejor de una vez de una vez ya que estamos aquí hoy fui a la toma de protesta de clara brugada entremos en materia como están ya hay 41 personas 23 likes 718 facebook eduardo domínguez saludando entonces este no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla y la verdad es que este va a ser muy positivo es más que una ciudad pero bueno esa es la denominación yo creo que habría que lograr ya que fuera un estado de la república y como tal tuviera sus derechos que se ha avanzado mucho y su responsabilidad pero sigue se denominó a partir de la constitución ciudad de méxico no a mí no me convence ese nombre es más que una ciudad no por otra cosa y hoy tomó protesta clara brugada molina que es una compañera a la que yo quiero y respeto mucho es una mujer yo no sé si su origen sea humilde pero se fue a vivir como dirigente de organizaciones urbanos populares ya fue muy activa en eso se fue a vivir a istapalapa en entre los pobres desde los pobres entre los pobres a la sierra de santa catarina no había nada nuevos servicios no había nada es una visión que tenía un grupo chinos les decían maoístas alberto anaya es de esa corriente él se fue a vivir también a lo que es tierra y libertad dejaron todo dieron la espalda todo y se fueron a invadir un lugar sin servicios y nadie a luchar muertos este represión dificultades mayúsculas la verdad es una mujer que viene de la lucha social es una mujer muy trabajadora muy talentosa muy comprometida hizo una extraordinaria tarea en istapalapa yo siempre se la reconocí para mí las campañas de 2021 fue muy fácil este con el trabajo que clara brugada había hecho además el que yo propiamente había realizado pero la tarea muchas veces en la campaña en territorio lo que te reclaman son cosas pues de primer nivel de la gente los servicios la iluminación hizo los caminos seguros hizo las utopías que fue una idea genial de infraestructura muy amplia social deportiva cultural de respaldo a la gente se burlaba el cretino de tabuada que nadaban en seco es una maravilla clara brugada claro vista palapa tiene un presupuesto muy importante no se robó ni un centavo entonces rindió muy bien el presupuesto y hoy tomó protesta hoy estuvo la compañera presidenta ciudadano mexicano la reforma va de eso vamos a hablar también ahorita este nuestra compañera presidenta claudia shenbaum pardo estuvo obvio martí batres que salía jefe de gobierno saliente este ejemplo aquí susana gutiérrez mi jangos pues yo creo que no más viene a dar guerra que es de primera claro la derecha no lo no la quiere porque es un porque es de origen humilde o tú conectado con el pueblo humilde es ella es ella no se deja guiar por las patuidades de la moda es una mujer preparada comprometida de izquierda trabajadora capaz consecuente lo demás no tiene relevancia y este tuvo ahí alejandro encinas fue muy cálido se lo agradezco mucho mucho la verdad yo es un compañero al que yo le tengo estigma y respeto este llegó medio mundo medio mundo la ministra lenia batres estaba la ex ministra olga sánchez cordero no no saludé pero vía andrés manuel lópez beltrán saludé a esta luisa maría alcalde la dirigente de morena este este sesma del partido verde que creo que es el presidente de la jocopo muy gentil muy muy diligente muy amable con todo un mundo muy bien la verdad no me presentó al principio la presidenta de la cámara de marta que exista palapa también nos conocemos igual se empelotó no consideró importante pero clara brugada sí es una mención pues soy el presidente de la mesa directiva de la cámara de senadores este bien la verdad muy bien la prensa muy bien la gente espléndida la gente espléndida conmigo ya no fui al metropolitán porque teníamos que atender una reunión antes de venirme acá y esa maría si fue yo ya no dije no no ya ya era muy tarde muy complicado el tránsito se hizo una pelotera entonces ya no fui ya no fui al evento del teatro metropolitán estuvimos en una reunión no voy a decir quién es de altísimo nivel y vamos a se va a hacer una cosa importante el lunes muy importante les va a gustar dejen explico porque hablamos yo inclusive en algún momento de reforma al poder judicial no hay una reforma al poder judicial hubo hoy hay una constitución reformada una constitución en vigor que establece que las personas juzgadoras se deben elegir la mitad en junio de dos mil veinticinco la mitad de las personas juzgadoras que tienen responsabilidad de jueces magistrados de circuito ministro personas ministras de la corte todas todas en junio de dos mil veinticinco la actual corte queda hasta septiembre de dos mil veinticinco entonces ellos no han desistido de su necedad de su irresponsabilidad de su desmesura de su desvergüenza que hay una tienda aquí atrás y ya lo dije pretenden revisar la constitucionalidad de la constitución de es ridículo siguen hablando reforma no es reforma la reforma ya no existe se aprobó se acabó ya es constitución no es un asunto menor amén como todos los días. Entonces, estamos hablando de la Constitución. Ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación, ya entra en vigor, ya inició el proceso electoral. Y la Corte pretende revisar la Constitución y pretende, sin tener facultades de nada, con un artículo oscuro que no plantea el tema, revisar. Puede ser sensata la Corte y decir no tenemos facultades, ya lo han declarado antes. O puede ser insensata y persistir. Pues el lunes va a haber algo muy importante, muy importante sobre este tema, que dejen claro lo que hemos venido diciendo. ¿Qué hemos venido diciendo? Que las personas juzgadoras, la mitad, y toda la cúpula, toda la cúpula, se eligen la mitad en junio de 2025 y la otra mitad en junio de 2027. Juan Pérez, saludos desde Chicago, senador presidente, gracias. Juan Pablo Plata, muchas gracias. Me quito el abrigo y siento fresco y me lo pongo y me estoy pasando. Entonces, estoy muy contento porque es un paso muy importante. Bueno, pero antes, decía que da un paso al frente Clara Brugada Molina, no solo porque haya tomado protesta como jefa de gobierno, sino porque dijo que un día a la semana va a ir casa por casa. Eso quiere decir que está pensando no solo en servir al pueblo, es correcto, es correcto, está pensando hacia adelante. Va a ser una carrera interesante hacia adelante, de cuadros de primera, no digo cuadras porque sí ya sería, pensaría que me estoy burlando, ¿no? Pero vuelvo a lo que estaba comentando. Yo creo que la Corte, ya dije esta respuesta insolente de la ministra presidenta Norma Piña diciendo que tiene mandatos judiciales, son juez y parte, han manifestado en contra en su momento la reforma al poder judicial, deciden sobre un tema en el que están definidos y por lo tanto no son imparciales, toman decisiones violando el marco legal, violando el marco constitucional. No me cansaré de repetir que el artículo 61 de la ley de amparo, fracción primera dice que no procede el amparo contra reformas a la constitución. Y estos otorgan suspensiones, amenazan, pretenden detener un proceso electoral. No, bueno, están de atar. Están de atar, pero al interior, pues esa unidad que han mantenido mafiosa, pues se está quebrando. Yerania Contreras, saludos, señor Noroña, lo esperamos con mucho gusto en el cajón California, será un gusto saludarlo nuevamente. Ya estuve ahí y voy a estar nuevamente. Ya no mandé las efemérides y pides de las... Ah, perfecto. Y pásenme la gira de mañana, ¿no? Tengo que, ya que tenemos la mayoría en la Cámara, hay que hacer una reforma para poder reelegir a nuestra presidenta, ya no habrá peligro nuestro movimiento. Bueno, la compañera presidenta, primero, pues es una idea tuya, pero la propia compañera presidenta va a enviar una iniciativa para que no se pueda reelegir nadie, como la convencerías de que se reelegas y va a plantear que ni siquiera se puedan reelegir las legisladoras, las personas legisladoras, que no se puedan reelegir las personas ediles, que no se pueda reelegir nadie. Pero dependerá de su... del éxito gobierno, creo que va a ser muy exitoso el gobierno de Claudia Simón Pardo, para saber si va a retirarse también con un respaldo altísimo. Domingo 6, a las 10 de la mañana, una conferencia de prensa, aquí va a ser en el centro de este... de Querétaro, y ya lo llevaron al Marqués, porque en Querétaro están lo de las bicicletas, entonces yo voy a batallar para salir, porque yo voy a estar... este... ¿a cuántos regalará? No regalo a nadie. Este... en el Marqués va a ser la... la rueda de prensa. Luego a las 12 y media, la asamblea. En el Marqués, pues le hicieron demasiado temprano, entre comillas, la rueda de prensa, si la asamblea es hasta las 12 y media, en un salón de eventos. Ahí mismo, salón de eventos real, el Marqués, que está en... del Río Cuarta, el Jardín, la Cañada, Querétaro. Y a las 4, en el salón de usos múltiples de la unidad del Infonavir en San Cayetano, San Juan del Río. Eso es lo que tengo para mañana. Doctor Juan Ángel Rávago, saludos, Presidente 2030. Para los que no entienden, lo más fácil es meter a la congeladora al Poder Judicial saliente y aplique la nueva reforma sin voltear atrás, pues sí. El Superchat lo gasta en lo que le dé la gana. Pues sí, también. Fíjense que voy a pagar, por cierto, la multa. Yo no iba manejando. Mienten quienes dicen que iba en el carril del Metrobús. Íbamos en San Antonio, Tomatlan. La foto está en San Antonio, Tomatlan, en el carril de los vehículos particulares. O sea, mienten. Pero si hay un seguro, habrá una multa por ir sin casco, pues la pagaremos. Si asunto resuelto, para que no estén intrigando. Y ya. Les decía, son simpáticos porque la Corte puede violar todo, la Constitución, su normatividad, sus reglas de funcionamiento, atropellar todo derecho, pasar por encima del Ejecutivo, del Legislativo y del soberano que es el pueblo y se hacen que no entienden. Ah, pero no te vean subido en una moto. Que tuve que hacerlo porque si no, no llegaba. Este, es la primera vez que me subo una motocicleta. Yo pensé que iba a llevar un casco. Dije, a ver si me queda. No llevaba ni para él. Que iba manejando. Voy a comentar que no deben andar sin casco. Y este, y comprar los cascos para que tenga la gente su casco. No solo que no deben andar sin casco, sino comprarles el casco. Y yo mismo voy a comprar un casco. Se vuelve a presentar una situación así, que es probable que se presente. Porque son muy, este, hipócritas. Antes iba una motocicleta de tránsito abriéndote camino por ser presidente de la Cámara de Senadores. Quitando el tráfico parando el cruce, aunque tuvieran el Siga. O sea, dándote preferencia en todo, abriéndote camino, para decirlo claro. Y te llumes a una motocicleta, sin el casco, porque no había casco, no la manejé yo. Y ya están ahí de farsantes, es la verdad. Entonces, pero pagaremos la multa. Y de todos modos seguirán rabiosos, porque en realidad lo que les molesta es mi existencia. Eso es lo que no aguantan. Nuestro éxito, el amor del pueblo, el respaldo popular, el que vamos avanzando, el que estamos consolidando. Apenas empezó nuestra compañera presidenta. No lleva ni una semana. Bernardo Cisneros, buenas tardes, licenciado doctor y presidente del Senado. No te burles de los ministros que dónde estudiaron, pues dónde estudiaron. Pues si son del dedazo del PRIAN, mañana corro medio maratón en Querétaro. ¿Qué tal? Ah, pues por eso está también entonces, por eso sacaron la rueda de prensa de la del Querétaro capital. Y yo me voy a hospedar en el mero centro de Querétaro. No, bueno. Estoy en la carretera, poquito antes de San Juan del Río, en un lugar que se llama La Asesina de Bellavista. Ya ahorita ya quedó... ¿A qué hora cierran? Ah, muy bien. Estamos con tiempo. Cierran a las nueve. Aquí llevamos veinte minutos. Hoy no nos echamos la hora. Desde Durango algún día te saludaré, compañero de lucha. Yo estoy humildemente, pero luchado ambiental. Abrazos en nuestras trincheras. Muy bien, Héctor Castelán. Voy a Durango. Rafael Cruz Trejo, desde Santa María a la Rivera. Ahí vive mi hermana Mónica y ahora Tamara y Sergio. Citlal y Espinosa. Saludos en la un abrazo. Valentín Cruz de Sánchez. Lo miramos en Modesto, California. Adrián de Carlos Sierra, coronel. Buenas noches. Vamos adelante, rumbo al 2030. Gabriel Ávila, te amamos acá en Sinaloa. No saben qué bonito. La gente me dio pena que querían que la foto, pero ya venía saliendo la compañera presidenta. Entonces dije, no, ¿para qué me quedo? Y este... El Carlos fue el que se comió una quesadillota de tortea de harina. Yo pedí el mole de olla. Me lo recomendaron mucho. Estaba bien, pero un mole de olla. Ahí estábamos. Mole de olla sin elote. No, si eso no es mole de olla. ¿Qué pasa con eso? Que dice aquí, exacto, los policías paraban al tránsito. Así es. Cuando Luis Echeverría nos mandó al centro del IMSS, hasta trajes de baño nos compraron. José Ábalos. No, a ver, todavía hace poco el presidente de la Cámara, el presidente del Senado, llevaba a un motociclista adelante, abriéndolo camino y otro atrás, cuidándolo de tránsito. Más aparte se llevaba a su grupo de guaruras. Si íbamos a sacar a Norma Piña en septiembre del año entrante. Como se dice, la comandanta o la comand... La compañera Claudia, presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, insiste en que se le diga a CONA, es correcto, comandante. Yo he comentado, no volvamos a esa historia. Erick García, damas o lucero, senador Noroña, ¿cómo podemos ayudar a los mediantes de Estados Unidos para evidenciar nuestro respaldo hacia el movimiento? No pudimos votar acá, pero aprecio su trabajo. Pues mandándole telegramas a la corte y publicándolos en las redes, mandándoles mensajes, mandándoles correos electrónicos, diciéndoles que respeten. Esa es una buena manera. Pero los publican ustedes. Por ejemplo, acá dice Misael Sánchez, es comandante, aunque les pese, no le pesa a nadie. No pesa a nadie. Dicen... ¿Cómo lo dicen? Usan la E. Por ejemplo, en IJES. O para los no binarios, usan la E. Porque la E no tiene género. Es una discusión a la que no voy a entrar. Leonardo Ledesma, aprovecho, senador, ¿qué opina? Presidente, presidenta, está en el diccionario de la Real Academia Española. ¿Comandanta? No creo. Este... Bueno, si ya quiere que le digan comandanta, pues comandanta. Leonardo Ledesma, aprovecho, senador, ¿qué opina sobre el tema de la guerra en Medio Oriente? No cree que estamos al borde de una guerra mundial. Me temo que sí. Este... Lo que tiene que hacer, además, es en la documentación y en todo lo que publica ser consecuente con lo que se está planteando. Eso lo tiene que cuidar su equipo. Javier Ruiz, es muy interesante ver cómo los serviles empleados de la oligarquía se desnudan y exhiben ignorando la Constitución. Tal que se dicen garantes con tal de mantener tantos privilegios de sus amos. Exacto. Dice la Suprema Corte... Ese debió haber sido el título. Dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Constitución soy yo. Y ni siquiera toda la Corte, sino los ocho mafiosos que están tomando decisiones, este... Haciendo los mandados a... A los que están detrás de Norma Piña. Esperanza de México. ¿Cómo puedo compartirlo en el archivo, senador? Pues ahí a mi oficina, en la Cámara de Senadores. ¿Qué dice aquí? Presidente y comandante son los partidos activos de los verbos presidir y comandar. Exacto. Su terminación es invariable, como un cantante. Así... Eso ya lo dije, cantante, caminante, estudiante, militante, este... Y cualquier cantidad de cosas. Pero bueno, están en... Por otro lado, una reivindicación correcta. O hizo un discurso muy bello, Clara Brugada, muy bello, sobre la importancia de erradicar, de liberar, dijo a las mujeres. Y tiene razón. Tiene razón. Hay una dominación sobre las mujeres, de los hombres. Hay un maltrato, una discriminación, un abuso, un atropello. El puro hecho de que las mujeres sigan siendo las responsables de los cuidados de la casa y de la familia, pues es un acto de abuso y de discriminación. Porque no se paga ese trabajo. Y no solo eso, sino se considera su obligación. El único momento en que se repara en el quehacer de la casa, si no está hecho, es un tiradero. Si está hecho impecable y todo, todo mundo lo da por sentado, como si se hiciera solo. Y es una tarea inagotable, permanente. Siempre hay cosas que hacer en la casa. Y las mujeres viven de esa discriminación, de esa sobrecarga de trabajo, de violencia, de atropello, de abuso, de maltrato. Tiene razón, Clara Brugada Molina, que se debe alcanzar. Dijo una cosa muy fuerte. Dijo, liberales y conservadores en México y en el mundo han estado enfrentados por siglos. Enfrentados por un proyecto, pero se ponían de acuerdo en el sojuzgamiento de las mujeres. Qué fuerte, qué fuerte y qué verdadero. Qué verdadero. Nosotros tenemos que hacer conciencia de que tenemos que contribuir a la liberación de las mujeres, a la equidad, a la igualdad sustantiva. Basta de discriminación, basta de abuso, basta de atropello, basta de maltrato, basta de violencia. Tenemos que hacer conciencia, mucha conciencia. La llegada de dos mujeres tan excepcionales como Clara Brugada Molina, la jefatura de gobierno, y Claudia Shein Bompardo va a ayudar, pero todos, todas las personas tenemos que empujar MJ. Señor Noroña, ¿hasta qué punto el Poder Legislativo puede parar al Poder Judicial? Pues hasta el punto de que vamos a hacer la elección de las personas juzgadoras el primer domingo de junio de 2025. Nada más. Nada más y nada menos. Sí tiene su grado de complejidad la elección, sobre todo en la Ciudad de México, que son muy grandes el número de jueces y por lo tanto de candidaturas. Sí, en San Juan del Río se quedó muy bien, pero nos quedamos antes porque, este, nieves, sí. Hay unas nieves en Misión, el hotel Misión San Gil, te sales y hay una glorietita hacia un lado como si vinieras de Querétaro, en la carretera libre yendo hacia un hotel bellísimo, la hacienda de, que era de la Malinche, dicen. ¿Cómo se llama? Se me olvidó ahorita el nombre. Un hotel muy bello. Este... Hay unas nieves de vino. Esas tienen Estrella Noroñil. Le gusta un montón además esas, esas nieves. Cuídese mucho, pues sí. A veces con la manera en que el proyecto de la cuarta ya mantiene el gobierno nació armónicamente. Con un día saludo para todos los Estados Unidos, José Morales, Escarto. Berenice Duarte, muchas gracias por tu cooperación. Cuando me vino a Toluca, al proceso interno, dije que quería ser como usted. Pues hay que meterle... ¿Las figuras están ahí en el hotel? ¿Tienes al fin, no? No, al lado. Tienes que salir, agarrar la carretera y ir como si fueras hacia adentro a un hotel muy bonito que hay como a cinco minutos hacia adentro, que era una hacienda. No me acuerdo ahorita cómo se llama. Es muy, muy bonito. El doctor Noroña dice, no son los ocho magníficos, son los intereses que representen exacto. Y los mueven hombres sobre ellos. Al pegarles esos intereses separarían a estos nefastos de la toga. A esos intereses se les está pegando a Macarena y Rangel durísimo. Floricanto, la violencia tiene que parar en la humanidad sin distinción de género. Además, la violencia no es tema de género. Existen muchos tipos de violencia femenina que terminan en violencia masculina y viceversa. Sí, flor y canto, pero se tiene que reconocer que hay una discriminación y violencia brutal hacia las mujeres de toda la vida y que hay que erradicarla. O sea, eso negarlo sería mezquino. Sería mezquino. Es un chingón, dice Héctor Castelán. Buenísimas palabras. Siempre a ti nada lo cuente. Amigo, mi familia y yo te abrazamos. Un abrazo. Galindo. Claro, la ex hacienda de Galindo. Yasmín Reyes del Moral. Muchas gracias. Ese como hotel tiene la estrella. Hace mucho que no voy. Tiene unos jardines maravillosos. Sus habitaciones no son nada del otro jueves, pero hay un par muy bonitas. Tienen una tinita externa dentro de la habitación, pero externa a la habitación. Unos jardines maravillosos. Una alberca enorme. Y la parte de la hacienda, el casco de la hacienda, que es el restaurante, el lobby, la recepción, es bellísima. Bellísima. Sus pasillos, sus áreas comunes son muy bellas. El hotel, la ex hacienda Galindo, efectivamente. Buenas tardes, señor Manuel. Saludos todas las buenas noches. Juicio a la viñata. Efraín Aceves, 40 años de trayectoria política y siempre con la misma convicción, firmeza, conocimiento de la realidad. Pues sí, ciertamente. Ya un rato. Melchó Morales Girón, saludos desde Chicago. Vamos, estamos contigo. Gracias. Cuando vine a Oaxaca, espero que pronto. Rosales Laú. La próxima semana tengo que ir a Tamaulipas y estoy preocupado porque están saliendo tareas y tareas. La ex hacienda de Galindo es muy bella, Dulcio. Así es, es muy bella. Hace rato que no voy. Mucho. Llegamos a ir ahí con relativa frecuencia. Hace muchos años. Nos hacían muy buena tarifa. No era nada. Yo no, no, nada. No tenía ninguna representación, nada. Pero por alguna razón caímos ahí. No hombre, muy bonito. A más nos quedábamos en domingo para amanecer lunes. No, era el hotel del asasazo para nosotros solitos. No había nadie. Los jardines son maravillosos y el casco es muy bello. Muy bello lugar. Ya se va, Norma Piña, ya se va. Viendo chucharla de ayer me parece que eres un soberbio por no decir mamón, acuérdate que trabas para nosotros, nadie votó por ti. Vamos a mandarlo de paseo. Definitivamente porque es un majadero. Primero un ignorante porque el tipo es ignorante al decir que no se votó por mí. Es la primera vez que soy pluri, pero todos los que votaron por senadores para Morena está haciendo ruido. Dejen, muevo el micrófono. Dejen, muevo el micrófono. Dejen, muevo el micrófono. Vamos a ponerlo. Aquí arriba. Aquí arriba. Espero que aquí no toque la... es que toca la ropa. Toca la ropa y entonces se oye el... este... el roce. Claro que votas por los pluris, lo hemos dicho cualquier cante a veces, pero además el tipo hay que venga de majadero y tal y estoy explicando y vuelvo a explicar y vuelvo a explicar. Y están queriendo provocar, ¿no? Para que yo me vaya de boca y diga, sí, los vamos a quitar. Y ya fue suficiente. Es un error. Es un error. Y no vamos a caer en él. Y además están, como lo comentaba yo ayer, me dicen, no te dejes provocar. Y caen en las provocaciones de la corte. Y encima, quien de verdad planteara una cosa más fuerte, pues tendría que llamar a una concentración, llamar a una consulta, tomar alguna decisión que dejara en claro que la mayoría de la gente... Pues yo no puedo decir, a ver, yo digo yo soy pueblo en el sentido que soy parte del pueblo, pero arrogarme que mi opinión es la del pueblo y yo soy su voz única y exclusiva, pues me parece un exceso. Y miren que lucho por las mejores causas del pueblo. Bueno, pues que aquí algún compañero o compañera asuma esa condición, pues me parece un poquito arrogante, eso sí. Alex Ortega, salud, se abraza fraterno, me presentó a su tiempo, pero no hay más que nunca, es innegable que lo que siempre te hemos apoyado. Vamos en caballo de Hacienda para el 2030 con nuestro charro negro, muchas gracias y gracias por la cooperación. Roberto Ackerman, un saludo, presidente, éxitos, muchas gracias por la cooperación. Carlos Aviación MX, mi presidente, no me buenas noches, helado sabroso en San Juan del Río, sobre la avenida rumbo al Panteón, a la plaza Los Demantecados, son excelentes saludos. ¿Qué tal? Pues voy a Querétaro Capital, Fabiola Sandoval, no lo había podido felicitar, el 1 de octubre quedó claro cuál era el único hombre que no era corcholata. La larga vida a la presidenta y al presidente del Senado, excelentes, el pueblo está feliz. Qué bonito lo del primero, ¿no? La verdad es que yo he sido, a propósito y contrario a lo que este insolente, no han dado ahí presumiendo, pero fue muy importante la imagen, el mensaje proyectado, muy fuerte, muy fuerte. Y la compañera presidenta muy, muy, muy cálida conmigo, yo se lo agradezco. Fíjense que ayer fueron los 200 años de la Marina y estuvo encabezando la presidenta, la compañera presidenta de la ceremonia, ellos estaban invitados, porque la Marina me invitó. Y la verdad me pesó mucho no ir, ahí en el puerto, en Veracruz, me pesó mucho no ir, pero no quería quedar mal con los compañeros de la Sierra Gorda que ya había pospuesto una vez la gira. Y miren, me tuve que regresar a una reunión, de haber sabido, aunque no hubiera estado fácil, no sé si había algún vuelo en la tarde a Veracruz. Pero sí, este, sí lamenté no haber podido ir. Amor con amor se paga, exacto. María Ángela Martínez Peña, saludos desde Austin, Texas. Mis respetos para usted, es un señorón, gracias a usted por tanto aprendido. Tenemos un gran respaldo con usted, larga vida, muchas gracias. Desde Punta del Este, Uruguay, pobres ministros, Santi. Sí, están respondiendo a grupos económicos poderosos, pero están en una situación de debilidad absoluta. No, hombre, ven nomás, Blimunda. Blimunda, siete lunas, está usted muy guapo. No, hombre, bravo, Noroñas Pueblo, dice Santos. Sigan con sus cartulinas de Noroñas Pueblo, dice Misón Reserves. Echemos la mano a los campesinos con la reforma a las armas. Déjenos portar pistola en zonas rurales, robo con arma aumentado. Misael Sánchez, no sé en qué términos, lo voy a revisar, no sé en qué términos está. ¿Desaparecerán el PRI y el PAN en las próximas elecciones? El PAN no creo. El PAN tiene todavía, se ha venido achicando, está en una situación muy complicada, pero veo muy difícil que se lo chupe la bruja en 2027. El PRI yo creo que sí está en una condición de mucha vulnerabilidad. Jesús de la Cruz, saludos, es la primera vez con Z que aporto. Siempre le escucho desde Nava, Coahuila. Muchísimas gracias por tu generosidad. ¿Qué ciudad estaría la próxima semana? Voy a Tamaulipas el viernes. Luego regreso el sábado temprano a la Ciudad de México. Y luego regreso a Tamaulipas otra vez el domingo. Ya les daré. Santos Garcés, saludos de Monterrey, muchas gracias. Ya les daré los datos. Noroña Pilar Funal de la transformación. Jesús Manuel Gómez Marín. Fíjense que todos somos bellacos, todos somos Noroña. Qué risa me da con eso. Gracias por esta cercanía con el pueblo. Larga, vea usted mi querido futuro presidente Héctor Castelán. Aga es con H, porque Aga sin H, ya se lo ejecutaron a Primo Rock. Pero Aga sin H es una dignidad turca. Era un cargo del imperio otomano. Alma Gómez. En el Chapucero salió que 500 jueces quieren volver a trabajar. Tengo la liga. Sí. Es que hay jueces que no están de acuerdo en cómo van las cosas. Y les están haciendo un daño enorme. Porque a la hora de la votación, si sale que yo soy juez, la gente no va a querer votar por mí. Me va a echar en el mismo saco de esta bola de gañanes. Entonces, yo creo que estos jueces, mujeres y hombres, que están a favor de la reforma, deberían empezar a expresarlo. Deberían en sus redes decir, yo apoyo la reforma y voy a buscar que me elijan como juez. Si estoy en tal parte, les va a tocar por mí y votar por mí a tal región. Porque sí está, cabrón. Ahora, no dudo que alguno se quiera pasar de listo, diciendo que estaba con nosotros y no estaba. Pero la gente está observando. La gente los conoce. No se conocían ahora, cada vez son más conocidos. Todos los que han emitido estas sentencias más chafas que los títulos de Santo Domingo. Mucha corrupción en Cancún, no se puede hacer nada. Ya te dije que se puede hacer. Estás así, así de que ya no acepte ni un mensaje tuyo. Es la última vez que digo. Metan la queja en el ayuntamiento de Benito Juárez. Con copia al Congreso del Estado, con copia a la gobernadora y con copia a un servidor. Denunciando lo que, no, que hay mucha corrupción, eso no dice nada. Denunciando cosas precisas de lo que se están quejando. Bueno, si no quieren y creen que poniendo aquí un super chat, van a resolver, pues no van a resolver nada. No solo pruebas, sino que digan, por lo menos, que están denunciando. Ya ni si no quiere a una persona legisladora que colaboraba ahí. A ver, aquí dice, los hombres violentos estadísticamente comienzan con mucha violencia y crueldad femenina, típicamente en la infancia, tristemente. Pues ahí hay flor y canto, veo, igual y me equivoco, pero yo creo que deberías revisar tus mensajes, porque pareciera que estás responsabilizando a las mujeres de la discriminación de que son víctimas. Y eso me parece equivocadísimo. Le dieron un garrotazo al avispero del Poder Judicial, mano dura contra los corruptos, por la buena no aceptará el mandato del pueblo. Pues es tu opinión. Yo creo que vamos a... Cuando hagamos la elección de las personas juzgadoras, lo menos que espero es que todos estos que dicen que mano dura vayan a votar. Lo único que ganan es hundirse más exacto, dice Silvio Ortega. Y gracias a sus malas jugadas se dan a conocer más, actúan a proyección. Exacto. Y hay aquí quien cree que de manera autoritaria tienes que resolver las cosas y yo no lo comparto. Punto. Tan simple como eso. Bueno, pues ya nos vamos a ir. Valery, cuídese mucho, ya no supe cómo seguir mi texto. Ahora sí que no entendí de cómo seguir mi texto. Oscar Guillermo Martínez Castañeda, saludos, presidente. Esos chavos del 8 del pueblo los va a poner en el barril. Bote la basura, pues sí. Ahí están. Ahí están. Le val. ¿Cuándo será el siguiente llamado al pueblo, al Zócalo, diputado? Ya tengo nostalgia de ver a la gran familia mexicana en el Zócalo. Pues si acabamos de estar el 1 de octubre. ¿A cómo estamos? ¿A 5? ¿A cómo estamos? Hace cuatro días estuvimos en el Zócalo. Enrique Aldana, todos somos bellacos. Gracias. Joaquín Cárdenas, muchas gracias. ¿Es necesario que líderes ya sea de Morena, afines a Morena y que tienen voz, nos convoquen a marchar en contra? Pues no. Si acabamos de estar el 1 de octubre llenando el Zócalo. Si la compañera presidenta está... A ver, yo les vuelvo a decir, de verdad, serénense. ¿Qué es lo que queremos hacer? Elegir a las personas juzgadoras el primer domingo de junio. ¿No? Pues eso lo vamos a hacer. O sea... ¿A cómo escribir correctamente ya? Sergio Osuna, no se empatizaba con usted hasta que vi cómo le dijo sus verdades a García Luna cuando era secretario. Se ganó mi respeto. Gracias, señor presidente. Saludos. Muchas gracias. Un abrazo. No hagan enojar a León Noroña. Es el depredador. El atril político, reformar el listo es clave para mejorar pensiones. No. Lo que es clave para mejorar pensiones es resolver el tema de que están privatizadas esas pensiones en la banca extranjera. Ese es el problema. Alberto Escobar. Saludos desde Austin, Texas. Estamos con usted para 2030. Muchas gracias. Y Tony Vázquez. Es importante no desistir del juicio político. No vamos a hacer juicio político a Norma Pina. Ni a sus secuaces. No hay que confiarse con lo que pasó con el INE. Y lo de Lorenzo Córdoba. ¿Qué pasó con el INE? Pasó con el INE que organizó la elección presidencial. Que ganamos con el 59.7. Que estuvo presionadísimo para que no reconociera la mayoría calificada que habíamos ganado. Y la reconoció. ¿Qué pasó con el INE? Explícame qué pasó con el INE. Explícame. Y hoy lo están presionando enorme. Igual. Yo creo que deberían pensar más las reflexiones que están compartiendo. ¿Podrías armar una sección en tu canal de algunos textos importantes para coltzar al pueblo? Podría, pero no lo voy a hacer. No necesito que me den más tareas. Tengo bastantes tareas ya. Mar Martínez sigue en entender unos. Yo a estas alturas pienso que están entrando a provocar. La verdad. No tiene sentido otra explicación. La compañera presidenta fue clara. Todo el mundo estamos muy claros en el asunto. Estamos avanzando. Estamos avanzando. Roberto Ackerman Ciro se va a España. No sé si llevarle las golondrinas o me estará manipulando. Es que se va, pero no se va. Porque va a seguir el programa desde allá y va a estar yendo y viniendo, yendo, yendo y viniendo. ¿Se ha enojado? No, no estoy enojado. Para nada, Adelina Ramírez. Usted leyó la visión de los vencidos. No responsabilizo a las mujeres, responsabilizo a las familias que son encabezadas por las mujeres que tienen la carga de la educación y de sacar adelante a la familia. Las disfuncionales, pues igual. Pero no es un problema de familias disfuncionales, porque todas las familias, si las rascas tantito, son canela fina. Yo creo que estamos simplificando. Pero, en fin, el atril político, señor Noroña, con mucho respeto y cariño, ¿usted cree que será muy difícil arrebatarle las pensiones del liste a la iniciativa privada? Muy difícil. Gracias. Muy difícil. Pues imagínate si la reforma al Poder Judicial, como estamos batallando, imagínate recuperar, son cinco billones de billones de pesos. Cinco millones de millones. Son cinco billones, si mal no recuerdo. Clarix MX, con su venia, presidente, hay una frase de los jueces que canta, ¿qué dice la Constitución? Lo que diga la Corte. En fin, la hipotenusa exacta. O se cree en la Constitución con patas ellos. Creen que lo que ellos digan es palabra divina, más que la Constitución. Chao, Godínez, Abrazotza, Ema, soy noroñista. Pues nos vemos, ya me voy. Edgar, Eder Zúñiga. Pues yo pienso lo que digo y si estoy en contra del Poder Judicial, todos estamos. Voy a votar, pero yo quiero justicia. Todos queremos para mi país y para mi pueblo. Por eso yo pido juicio político para las juezas y los jueces. Bueno, tú estás todavía peor. Porque, ¿por qué para las juezas y los jueces? Tendría que ser jueces que han hecho, que han tenido conductas delictivas o facciosas. O que han incurrido en responsabilidades en el ejercicio de sus funciones. Es como decir, hay que juzgar a todos los políticos. Ah, sí, porque a todos. Arturo Amador, ¿no se dan cuenta algunos que eso quisiera el Poder Judicial? Ya lo hemos comentado, pero más bien pareciera. De verdad creo que es provocación a estas alturas. Para decir que el gobierno es represor, ellos solos ya se sentenciaron. No hace falta ningún juicio político. Y bueno, ya verán el lunes. Ya verán el lunes. Y de tomos habrá quien diga barbaridades, pero el lunes hay una adhesión muy importante. Muy importante. Carlos Aldazoro. Disculpe, ¿qué pasó con la reforma de la ley del ISTE en la Fuerza de Pensiones y Jubilaciones que el expresidente AMLO se comprometió a reformar lo de la edad de años en servicio? Pues, ¿qué pregunta me haces? ¿Se hizo la reforma? No. Entonces, ¿no pasó? Muchas gracias, dice Misael Sánchez. Le vi un corredor a los campesinos, solo les permiten rifles y escopetas. Pero son pesadas, incómodas. No se puede trabajar bien en papel, dispararon y robaron su vehículo. Marta Espinosa. Vamos a promover en nuestras redes aquellos jueces que han hecho un buen trabajo. Con favor, con bebé, chica del pueblo. Pues sí. Ah, ya corrigió. Justo a favor. No, no estoy cansado para nada. No creo que quieran provocarlo. Usted es político y tiene criterios. A los Guadalupe Jiménez llevamos cuatro días con el tema. Cuatro días explicando lo mismo. Y siguen, y duro, y dale, y dale. Tú puedes creer de buena fe que no son provocaciones. Yo a estas alturas creo que son provocaciones. Tú crees que no, yo creo que sí. Santas Pascuas. No estoy cansado para nada. O sea, ahora resulta que si les digo fuerte, no, es que qué barbaridad. Les digo tranquilo y está cansado. No, bueno, o sea, ¿qué quieren que les diga que sí, que vamos a hacer el juicio político? No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Veterinaria Max Cot. Saludos desde Mérida, Yucatán. Licenciado, un gran abrazo. Nos vemos. Les leo las efeméreas y me pinto colores porque ya es tarde, tomó, ya son 50, 48 minutos. Un día como hoy, 5 de octubre de 1713, nace en Francia, Denis Diderot, escritor y filósofo de la ilustración, coautor de la enciclopedia. En 1813, el general José María Morelos decreta la abolición de la esclavitud. De hecho, tuvimos una efeméride sobre el tema en el Senado, en Chilpancingo, Guerrero, en 1813, ya lo dije. El general emitió un decreto en Chilpancingo, mediante el cual quedaba abolida la esclavitud de manera definitiva. En 1864, nace en Francia, Luis Jean Lumière, inventor del cinematógrafo, junto con su hermano Augusto. Desde Aguascalientes, no te enojes, los quieren desesperar. No estoy enojado. En 1910, Francisco de Madero promulga el plan de San Luis, también este lo comentamos. Convoca a tomar las armas para derrocar al gobierno de Porfirio Díaz. Después, lanzó el plan de San Luis, llamando a la población a levantarse en armas, el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Y dijo, fui a una elección sabiendo que me podían hacer fraude y me lo hicieron. Fui a pedir la anulada elección a la Cámara de Diputados sabiendo que me la podían negar y me la negaron. No sería yo hombre si no convoco al pueblo de México a las armas. Sí, México abolió la esclavitud antes que Estados Unidos, Oscar Guzmán, sí. En 1940 muere Silvestre Revueltas Sánchez, compositor modernista de música sinfónica mexicano. Y en 2000 muere Cuco Sánchez, cantautor de música popular, No soy monedita de oro y la cama de piedra. Y en 2011 muere Steve Jobs, empresario y cofundador de Apple. Era bien joven. Hoy es el Día Mundial de las Personas Docentes. Esto que estamos usando, él lo inició. Esa genialidad. El tema es erradicar toda violencia sin considerar género. Hay que erradicar toda violencia. Yo respeto tu punto de vista y creo que hay que erradicar la violencia contra las mujeres, que es sistemática, permanente, constante y que llevamos mucho tiempo en ello. Bueno, también hay discriminación que es la primera mujer presidenta. De ese tamaño, las cosas. Entonces, Tlalcael, el Rosas, ¿usted cree que los ocho guinetes se atrevan a violentar la Constitución? Más. Es probable. Es probable. Es probable que lo hagan. Están muy provocadores. ¿Cuánto ven? 503. Hay que poner la propina. No, y la propina. Aquí hay. Ahí está. Muy bien, pues nos vemos. Nos vemos mañana. Le admiro desde hace mucho, dice Libby. Será nuestro próximo presidente, mi bellaco favorito. Muchas gracias. Están iracundos. Iracundos. La derecha, sí. Los ocho guineas del pueblo, no, hombre. Son los ocho... Este... Depredadores. Bueno, pues nos vemos. Nos vemos mañana. Doscientos noventa y seis, casi trescientos dólares. Tres mil ochocientos likes. Cinco mil seiscientos dieciocho. Pues ahí vamos, ahí vamos avanzando. Mi suegra te ama. Pues dale un abrazo a ver quién. Francisco Hernández R. Pues estoy muy contento. Las cosas van muy bien. Vallas va con Y. Porque las otras vallas son las cercas, las rejas. Este... Te amamos mucho. Yo también nos quiero un chingo. Hubo a Manuel Morales. Lo admiro mucho, próximo presidente. Tlalcaler, si se atreven, ¿qué siguen? ¿Qué hacemos? Llevo cuatro días hablando de eso, Tlalcaler. Ya dije que vamos a hacer la elección de las personas juzgadoras el primer domingo de junio de 2025. Pero parece que no se entiende eso que digo. Entonces, pues lo repito y lo repito y lo repito. Y parece que no se entiende la importancia de lo que estoy diciendo. Dules Trullos que van a la placita con C. Olvera en Los Ángeles, California, con Partitana e inviten a sus parientes amigos para ir a ver al gigante. Fíjense que es carísimo. Ya pagaron para ocuparla. Desde Chihuahua espero que pronto seamos morena. Va muy bien las cosas en Chihuahua también. Ahora lo venimos acá en Querétaro. Lo espera y voy. Ya voy en camino. Ya voy a dormir. Ya estoy a una hora. Los likes muy buenos. 3.982. 298 con 81. Nos quedamos a uno con 9 centavos. Un dólar 9 centavos de los 300 dolarucos. César Reyes, Buen Camino. Muchas gracias. Qué bonito lugar. Ya dije, se llama La Asesina de Bellavista. Es un restaurante en la carretera. Muy cerca de la caseta de Palmilla. Nos vemos. Tengamos un chingo de Estados Unidos. Sí, gracias. Yo también los quiero mucho. Damaso Lucero ya lo llevó Damaso a 300 dolarucos. Y ya pasó porque acaba de entrar José Luis Cruz. Largo camino te cuesta ánimo. Muchas gracias. Y Daniel Castillo. Muchísimas gracias. Senadores, la envidia. Sí, eso también pasa. De muchos, Libier lo era. También es cierto. También es cierto. Gabriel Cruz García. Ahí está, Brave. Ya nos pasamos. Ya vamos en 331. Con 38 demonios de la corte. Ocho culebras, pues sí. Qué coraje. Me volvieron a bloquear el superchat. Diana Segura. Revisa ahí tú. Algo está pasando. Ve nomás, maná, maná. Pa' Tipi Tipi. Señor, tenga para las Perrier. Ya somos Venezuela. Ya no hay Perrier de Lima. No. Así no. Y ya no podemos decir así. No, hanlo. Porque ya se fue. Pero podemos decir. Porque de todo le echaban la culpa. En Casa Noroña, Busquiluca. Nos esperamos con ansias. Iba a ir el próximo viernes. Pero no, no voy a poder. Porque voy a ir a Tamaulipas. Ya dije hace rato, Adal Moreno. Estar en el Marqués. A las 11. Si mal no recuerdo. Y en San Juan del Río a las 4. Nos vemos. Nos vemos mañana. En Or Rojas. Para unos taquitos en la mañana. Muchas gracias. 400. Fíjense, estamos a nada de 300. Y ya estamos en 401 dólares con 28 centavos. Y no serán generosos. Ustedes quieren hacer enojar a mis malquerientes. Eso sí. Pollo absoluto a la doctora Claudia. Con todo vamos a seguir apoyando a nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo. Pues ya. Estamos a cinco minutos. De terminar la hora nos vemos. Pórtense bien. Cuatro minutos. Veinte mil setenta y cuatro. Todos hemos. Fuerte la asistencia.